El pasado 2 de mayo recibimos una carta de parte de la gerencia del canal Next TV donde se nos comunicaba que no se nos iba a renovar el contrato que vence con este programa. Pese a nuestros intentos por renegociar, la gerencia del canal nunca nos dio la oportunidad de conversar con ellos y jamás se nos ofreció una explicación formal de dicha decisión. Sin embargo, agradecemos a Next TV por habernos acogido durante estos dos años en sus pantallas. Seguiremos informando del fascinante mundo del cine y llevando las promociones que tanto les gustan a través de nuestra página web www.boletodescine.com y también por medio de nuestras redes sociales. Estamos haciendo las gestiones para volver a la televisión en una nueva pantalla, la cual pronto les informaremos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el cine que está mejor que nunca.